¡Las las llenas de aguas y amigas! ¡Las las llenas nos vemos... ¡¿Plantolo y la conci? ¡Suscríbete a mi boca! ¡Suscríbete a mi boca! ¡Si voy a hacer la lengua, ahí está! ¡Suscríbete a mi boca para atrapar critics! ¡Dónde está mi boca! Tú eres el deporte, te amamos de nosotros. Ahora vamos a dormir haciendo un honguerón. Si llaman, si llaman de abajo. Si llaman maravillis. Muy bien. Corazón, ¿por qué llaman? Si llaman tu que llaman. El hongueron. Tú te vas a dejar de vale? ¿Qué es tu? ¡Hey! ¡Hé! ¿Quieres la tata? ¿Te acuerdas de Nyangi? No, a lo improvisado. ¿Tú que lo supone? Si tu terminas en mi caso, en su casa, el hospital que��quen el comienzo el señor de mi naceí, como yo soy bigate en el campo, ¿Qué es tu quiero? Si, te acuerdas. Este es el domino. ¿Estas bien? Vámonos mi tata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay dos, si eres un dominico. ¿Para dónde está yo? Yoってる a la base. No leo. Si es un gran blanco, ¿verdad? No leo. No leo, no leo. Estas cosas parecales. Está bien, tu? Estas cosas parecidas. ¿No entiendes? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si yo me puedo ocupar El Hijo, me puedo ocupar y el piso yo. Me voy a las cosas a la vez. No, mi casa. No, no, mi casa. Mi casa. ¿Esto? ¿Habría tu bien? No, 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 no. Aquí no, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.